Hola a todos y bienvenidos una vez más a RetroTV. Hoy otra vez que he querido recuperar un vídeo que tenía colgado desde hace mucho tiempo en YouTube, un vídeo que se corresponde con el juego Masters del Universo, la película de Gremlin de 1987 y que tampoco es gran cosa, pero bueno, he querido aprovechar, recuperar el vídeo y añadirle pues los comentarios y el análisis del mismo. Supongo que la película que la veríais todos en su tiempo o por lo menos en todos estos años transcurridos desde que la proyectaran en los cines y espero que paséis un rato agradable viendo un poco lo que es el gameplay del juego y el análisis del mismo. By the Power of Greystone ז¡ ¿Y de qué va la película y el juego? Ahí lo tenéis ya en acción. Pues básicamente el argumento era algo así como que el mal oso de esqueleto tomaba el castillo de Greyskull y por tanto las tierras de Eternia. Nuestros amigos sin escapatoria conocen a un enano llamado Wildor que ha fabricado la llamada llave cósmica, una especie de cilindro con unas teclas que son como para tocar notas musicales. Y en último momento antes de que Esqueleto se trinque a nuestros héroes toca unas notas y ¿dónde aparecen He-Man y sus amigos? Pues en la Tierra. Lo que pasa es que aparecen en la Tierra y la llave cósmica aparece también en el mismo sitio que ellos pero en distinto lugar. Con lo cual los protagonistas terrestres pues en este caso era la fémina era Kurnikos más conocida como Monica and Friends, Monica Geller, pues encuentran esa llave y se la llevan con ellos. Entonces ¿cuál es la misión en definitiva de tanto de la película como del juego? Pues es recuperar la llave para poder volver a Eternia y frustrar los planes de Esqueleto de convertirse en Dios y dominar así Eternia. En el juego como veis tiene una vista pues cenital y en un mapeado muy laberíntico y bastante confuso en el que hay tanto scroll como cambios de pantalla al llegar a ciertas partes del mapeado. En el juego vemos representada la ciudad donde se desarrolla toda la película y deberemos de encontrar una a una todas las notas para poder así acceder a la llave cósmica y poder acceder así al castillo de Grayskull para enfrentarnos en Contraesqueletor. A lo largo del juego también nos toparemos con diferentes enemigos tanto como los que salen en la película como alguno mítico de esta franquicia Masters del Universo como es Evil Link y a los cuales nos tendremos que enfrentar en una especie de combates uno para uno al estilo Street Fighter todo en pos de lograr encontrar esas notas que nos permitan volver a activar la llave cósmica de vuelta a Eternia. En cuanto a los gráficos poco se puede decir son bastante simples cumplen su cometido estamos hablando de un videojuego de 1987 esto en concreto es para la plataforma Atari ST en ordenadores de 8 bits pues ya os podéis imaginar en Spectrum o en el Astran concretamente el juego salió si no recuerdo mal para Astran Commodore MSX Spectrum y esta es la versión Atari ST del mismo y como os comentaba pues los gráficos no son nada del otro mundo quizás lo más espectacular es las escenas estas que estáis viendo ahora de enfrentamientos contra los enemigos como os decía anteriormente al estilo Street Fighter pero bueno cumplen su cometido vemos representada la ciudad distintos edificios distintas zonas de la ciudad como también puede ser el cementerio y demás y poco más que añadir bastante normalitos y que cumplen vamos hablando ya del sonido pues no sé si es mejor hablar o no hablar directamente como veis el sonido es bastante malillo incluso en su representación en el ordenador de Atari que bueno por ser el de 16 bits pues posiblemente deberíamos exigirle que tuviera una pues una mejor banda sonora y unos mejores efectos de sonido bueno vuelvo a insistir se trata de un juego de nada más y nada menos que 1987 y el sonido es el que es y no hay y no da para más o sea que el sonido pues podemos dejarlo en que es bastante malillo en lo que a jugabilidad se refiere pues bueno no está nada mal también simplemente cumple nuestro personaje en este caso Himan se mueve correctamente en cualquier dirección tanto hacia adelante hacia atrás a los lados como así se puede mover en diagonal dispara también en todos los sentidos se mueve fluidamente y en el juego encontraremos tanto fases tanto fases no es fase única es un mapa de la ciudad podremos ir a pie como también habrá la típica persecución escena de acción que también transcurre en el mismo mapa pero esta vez subidos a bordo de como ese platillo volante es que hay futurista que nos permite elevarnos e ir por encima de la ciudad que veíamos en la película y que también queda representado aquí en el juego de Gremlin ahí hay que añadir las las fases las fases estas tipo Street Fighter y de la jugabilidad la verdad es que poco más se puede decir no da para más recoger las notas y luchar contra los malos dos de turno hasta conseguir llegar al al enfrentamiento final con Skeletor en el castillo de Grayskull y esto es todo lo que puedo deciros acerca de este Masters del Universo supongo que la película que la veríais todos o casi todo el mundo si no fue en su día pues en algún momento de todos estos años que han pasado desde que desde que Canon la sacara a la luz y el juego bueno os recomiendo que echéis un vistazo un día que estéis por ahí aburridos ya os digo no es nada del otro mundo pero bueno sí que la verdad es que se se deja jugar por mi parte esto es todo os dejo con los momentos finales de este pequeño vídeo en el que en su día mostraba lo que era el gameplay del juego y que yo no había ningún vídeo relacionado con el mismo en Youtube y pues mira voy a grabar uno y colgarlo para que todo el mundo si alguien busca información sobre el juego pues pues pueda ver un poco como eran ya que estoy pues lo grabo en su versión Atari ST que siempre resulta más espectacular pues sin más os dejo y que disfrutéis con lo que queda del juego y nos vemos en el próximo vídeo aquí en en RetroTV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!